Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo intento de... ¿Dónde estás tú? Aquí estás de Blue Baby, no hagan caso al Winstreet negativo de menos 9 que tenemos Este güey sí está poniendo a prueba nuestra paciencia, ahí está su semilla Pero que me acompañe y quizás el problema es que tengo mucho calor, entonces déjenme quito mi chamarra Porque a pesar de que parece que hace frío, en realidad tengo calor Entonces nada más, permítanme un segundo, esto está siendo más complicado de lo que parecía No reten nunca a una chamarra, eso Nos posicionamos adecuadamente, reventamos esta caquita y usted señor nos va a dar una llave O vos, lo que suceda primero Ya luego, luego, al boss fight No, yo quiero mi item primero Aunque no me agrada el hecho de tener que irlo a buscar de... Entre dos cuartos grandes, me dan flojera esos ahorita Más con el poco rango que tenemos Y el poco skill que ando cargando últimamente Entonces por eso les digo, ese streak de menos nueve No le hagan mucho caso ¿Qué sucedió ahí, Rafa? Bueno, pues pasa que No he estado como en lo mejor... En la mejor de mis formas En este juego, sí, me ha estado calando mucho, mucho, mucho El hecho de que Blue Baby está poniendo a prueba mi paciencia Entonces, han sido juegos de cortos, de algo así entre siete minutos, nueve, diez, trece, el más largo Digo, ya vieron en el episodio anterior Fueron dos, si no me equivoco Dos intentos que nomás no llegaron a ningún lado A pesar de que en uno teníamos items fuertes Para la construcción del juego Entonces, híjole, pues qué les puedo decir, ¿no? Estuvo muy mal Blue Baby es difícil Porque sí nos fuerza a no... A no tomar daño En nuestra vida es difícil recuperarla Lo único que me hace pensar es que Cuando logremos sacar a The Lost Lo que va a suceder es que lo vamos a dejar al final Y para un stream para que sea un failfest Porque no soy de los que puedan no tomar daño Entonces, The Lost va a ser algo realmente difícil para mí Pero, ¿por qué, Rafa? ¿Qué hace The Lost? The Lost es un personaje secreto que hay que sacar De alguna manera muy, muy, muy extraña Hay que dejarse morir con ciertos personajes en ciertas situaciones Muy específicas y en orden Entonces, no es difícil, es molesto Teniendo eso en cuenta The Lost es un personaje que no tiene vida Creo que ya lo había explicado en algún otro video Este es un cuarto perfecto para Hagalas, la runa The Lost es un personaje muy difícil porque no puede tomar daño Un golpe y te mueres, así de fácil Un golpe, ya, así como cuando tienes un corazón Medio corazón, así, y te tocan y te mueren Bueno, pero tienes upgrade de vida Nope, no tienes upgrade de vida Las dos únicas ventajas que tiene a favor The Lost son Flying desde el principio Creo que tiene un daño decente Creo, creo, no me hagan mucho caso A ver Vamos a intentar algo aquí Primero Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Valió la pena Pero Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá No, para el otro lado, güey Eso Venga, Bomba Troll Vida eterna Collar de Goffy 50% de probabilidad de que Reviva con un corazón al inicio del cuarto Es una probabilidad No es algo garantizado Chavos, así que cuidado con esa onda Bueno, The Lost tiene Flying al principio Y todos los tratos con el demonio son gratis Entonces, si lo logras Si llegas No, no tengo bombas Si llegas al final del piso Tienes un muy buen chance de que tengas un trato con el demonio Y en dado caso Piensas en ir a la tienda No En dado caso es gratis Entonces si te sale Brimstone Heart of Babylon Y Infested Baby Ahí son a la bolsa Y qué pasa que este güey está saliendo mucho Esto es parte de lo que ha sido el problema Doble monstruo está Es complicado en el primer piso Más si ando frío Ahorita, bueno, ya no ando frío Ya no tengo frío Ya mis manos no me duelen más Pero si ando estúpido Si, perdón, no ando en mi mejor forma de De Binding of Isaac Creo que los Los Challenges Y al haber logrado sacar a Blue Baby Rompieron toda mi rutina En fin No puede ser peor que los primeros 16 episodios Que hicimos en esta serie Y si siguen aquí después de eso Quiere decir que no les va a importar que Pierda una vez más ¿Verdad? Venga, 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 venga Un buen item Eso no es un buen item Pero Podría ser peor Podría ser lipstick Uh Arcade Vamos a pensar Aquí no hay nada Bombas no tengo ninguna Pero si me sale la cabeza Rod Podrida de Uh Technology 2 Eso es una posibilidad importante Nos da toda la distancia Que siempre hemos deseado Y si podemos convertirnos en Gopi Créanme que ahora Si tendremos una Oportunidad Grande De ser exitosos Eh O puede salir esa bomba troll Que pueda arruinarnos el día Este Vamos a ver Uno se tiene que morir Ese que Que explota Entonces bueno Como verán Aunque tiene muchas Ventajas fuertes De los La verdad El hecho de que Te mueras de un solo golpe Es algo Lo hace un personaje Sumamente complicado Ahora Eh Acabe Acabe Hacer notar que Items como Dead Cat Se vuelven Imprescindibles En el primer cuarto O en el primer piso No es una Dead Cat En un round De los No es uno Que debes de dejar pasar Al contrario Que puede pasar En cualquier otro round De jirafa gaming Donde Dead Cat Es un Item Pésimo Malo Al que le huye Con pánico y terror Un servidor Ay si no mames Larry Junior Azul Larry Junior Es uno de esos Buses que Se llevan bien Con Items como Technology 2 O Ay 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 Como tecnología 2 O Brimstone ¿Por qué? Porque como son de muchos Segmentos Daño extra Spirit Heart Entonces Esto hace El trato con el demonio Viable Si es que sale algo Sumamente chingón Como eso Por ejemplo Daño Daño arriba Entonces vamos bien Vamos De una manera Decente Veamos Valdrá la pena Ir al arcade Podría ser Si tenemos suerte De que nos salgan Algunas cuantas monedas Tenemos 7 llaves Entonces Paso número 1 Vamos a ver Que hay en la tienda Ok That is broken watch Eso es algo bueno La bomba Se me hace algo mejor No estoy seguro Que podamos conseguir Dinero para That is broken watch Cosa que me entristece Mucho A menos de que Aquí en el arcade Se rifen Cosa que No sucedió No sé si quiero Tronar una bomba Aquí Oh por dios Se disparó Se presionó Solo el botón No pasó Absolutamente nada No O si Al menos Al menos me está Regresando Mi bomba Se me hace que Aquí ya se me va A acabar la suerte No That is broken watch That is broken watch That is broken watch Es uno de esos Items que si te pueden Hacer el cambio Total en un juego Pasivo Tiene un cierto chance En todos los cuartos De hacer De hacer el efecto De slow En todos los enemigos O de O los acelera Acelera o alenta El cuarto Creo que tiene Un 50% de probabilidad De que suceda Alguno de los dos Y el más común Es el que Los alente El de que los acelere Casi no sucede O al menos Yo no me he percatado Mucho de que suceda Como quiera que sea Ya lo compramos Ya nos chingamos Ese cursed room Podría ser Una alternativa Viable ahorita Ven ahí se Ahí se disparó El efecto Se oye por la música Yo voy a poner esto Aquí Deathcat No no quiero No quiero De verdad no quiero De verdad No lo agarres Blue baby No lo agarres No es tan urgente Que nos convirtamos En guppy Hay más probabilidad Por otro lado Puede salir Guppy's Hairball Ay no mames No Voy a regresar aquí Si me queda un solo corazón Ah Dos corazones No es que son muchos Ay Voy a arrepentir De esto Toda Mi vida Toda mi vida Me voy a arrepentir De esto Si si ya se Que ya se Que no se debe De agarrar Ya se Que yo he dicho Hasta el cansancio Deathcat Es un asco De item Y sigue siendo Un asco De item Por eso Por eso Porque soy Cero hábil Quiero una bomba Pero Estamos a un solo item Un cáncer HP up Si Uh Bien Entonces fue una buena decisión Entonces Deathcat Ya nada más es No morirnos Es concentrarnos Y no morir Eso es lo único Que hay que hacer Cosa que se dice Bien fácil Pero los Los veteranos De este canal Y de esta serie Ya saben que no es Algo sencillo No Porque me dejan Esa bomba Hasta allá Ahí está El efecto de Daddy's Broken Watch Haciéndose ver Brilla Por su presencia La tienda Está lista Para nosotros Pero No voy a entrar Bueno no sé Si tengo llaves Por qué no Puede que haga algo Haya algo útil Para mi Ocho No alcanza nada Déjenme juntar Por lo menos Cinco centavos Para Que si hay un Un Spirit Heart Pueda tomarlo En fin Resultó Parece ser Que viable El hecho De que Hayamos Tomado Deathcat En esta En esta Unica Ocasión En la vida Parece ser Que está funcionando No estamos Con The Lost Entonces Como saben Yo no soy Un partidario De agarrar Este item Del demonio Literalmente Porque suele Traernos más Dolores de cabeza Sobre todo Si nos pone En una situación De vida o muerte O sea De muerte Básicamente Pero bueno Ya lo agarramos Afortunadamente Cáncer Nos da Protección Y tres Alguien de ustedes ¿Alguien de ustedes Gusta explotar? No Así no Cáncer Nos da Tres Spirit Hearts Y un Y un Escudo Muy corto De protección De daño Ay De plano No quieren Que agarre Nada Tengo cinco centavos Entonces Quizás 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 Gracias Que amable Usted Señor Pero no te muevas Ay Es que no se puede mover A gusto Por las pobres Piedras Ok Comienza a ponerse Complicado El asunto Cuidado Ahí Epa Casi se me va Esa lágrima Casi se me va Pero Ya saben Aquí la alcanzamos A tomar Esos son El tipo De Errores Que nos hace Difícil El 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 Generalmente Nos Nos hace Mucho daño Muy a lo Pendejo Y eso nos pone En situaciones Donde Deathcat No es un Item viable Afortunadamente Logramos destruir A Este cabrón HP Muy bien Hay un trato Con el Demonio Tentación Lo que no Es Mire La cuestión Está así La cuestión Es muy sencilla Es fácil De aclarar Si yo entro Ahí Y no agarro El item Muy probablemente Ahí se va a quedar Voy a perder Mis corazones Bueno no No voy a perder Mis corazones Pero No sé si Hay el tercer Item de Gopi Lo cual nos haría Increíblemente Poderosos En este momento Entonces Necesito saber Si aquí hay Un spirit heart Que no hubo Pero si Está Hive mine No hay Bombas Tampoco Hay una Llave Que no nos Sirve Para nada Rayos 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 Bueno Entonces Que es lo que Queda para Nosotros Rogar Porque Entremos Hay un Solo Item De Gopi Gopi Hairball Gopi Head Lo podamos Tomar Por los Tres corazones Que nos Queden Y entonces Dejarle a Nuestro Poder El resto Del run O no O puede Pasar eso No entré Porque me Quedé Me quedaba Un solo Corazón Pero miren Lo que puede Suceder Es que aquí Hay un Cofre rojo Cosa que No existió O acá Hay cofres Rojos Cosa que Tampoco Sucedió Pero si Hay un Chingo De Arañas Las cuales Aborrezco Con Odio Jarocho Picho Bomba Picho Bomba Uy Bueno A ver Pues ya que Estamos En 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 Modo Me vale La Me vale Madre El Mundo Vamos a Aventarnos A hacer Esto Total Y echado A perder El run Ya están Por no Haber Entrado A ese Trato Con El Demonio Bueno Les Que Les voy A señalar Que De haber Entrado Yo estaría Muerto Muy probablemente Entonces Digamos Que lo que hice Fue un favor De hacer un poco Más largo Este run Del día De hoy Un poco Nada más Ok Siguiente Voz Ay Dios Santo Esto va a ser Algo Largo Largo No 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 ¿Quién Quien hizo Ese Knockback Y por Qué Si lo voy A tomar Gracias Quítate Momento Le pusieron Más Animación Al A The Hunt Para 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 El ataque De Brimstone Si Que bien Eso Lo hace Un boss Un poco Menos Molesto Si Porque Antes Era Molesto Que no Te avisaba Para Para Su ataque De Brimstone Ahora Ahora Si avisa No está mal Me gusta ese cambio No lo había visto Pero si Parece ser que En el parche 1.5 Lo cambiaron Porque antes No era De esa manera Daddy Broken Watch Funcionando Y haciendo Un cuarto Que Probablemente Hubiera hecho Que yo tomara Mucho daño Algo Un poco Más Sencillo De Manejar Bombas Gracias Esto era En el piso Anterior Pero bueno No me voy A quejar Porque Posiblemente En este piso Las llegue A necesitar Ahora Un item Un item De uso Me caería Bastante bien A menos De que No saliera Petrified Poop O algo Que convirtiera Nuestras cacas En cacas Doradas Y no Voy a ir a buscar Más Spirit Hearts Espero que haya Uno perdido Por ahí Esto me va a doler O bueno No Afortunadamente No Epale Ahí Señor Eso Robo Baby Mostrando Sus facultades Una monedita Nos vamos a tomar Item room Experimental Treatment No Gracias Mi suerte Anda Daño Bueno ¿Cuál es El daño Está bien O no Miren Lo que hace El Tratamiento Experimental Es que Incrementa un poco Todos mis stats Luego lo revuelve Y ya Que rayos Bueno Gané un Gané un poquito De De vida Entonces En apariencia No estuvo mal En apariencia Este cuarto Casi Se vuelve Una trampa Mortal No me pregunten Cómo es que Alcancé a ver Hacia abajo A ver Yeah Está bueno El efecto Está bueno Porque no Me modifica Mi Escápate 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 Cuidado Me Me ¿Cómo se dice Me rodearon? Bueno Ni modo Pudo haber salido Peor Sinceramente Este tipo De cuartos Normalmente Me Me la cobran Caro Bueno Dos bombas No No Podría buscar El Ay No Ay No Uy ¿Qué pasó Ahí? Órale También le afecta A los familiares El El gusanito Ese Épale Muy bien Veamos ¿Qué hay aquí adentro? Ese Spirit Heart Se ve sabroso Bogobombs No me interesa Y la píldora Tampoco me interesa Entonces Esta es una tienda Que sí me sirvió Qué bueno Qué Bueno Y somos felices Por eso Un atractor Gravitacional No gracias I have none of that Shit Ay Güey Piches arañas Piches arañas Ay Déjenme Bueno Bueno Este De nuevo Este es otro De esos cuartos Que pudo haber salido Mucho peor Y afortunadamente Solo Entre comillas Solo salimos Con medio daño De De por medio Eh No gracias No voy a tomar Esa bomba Eso estuvo Muy terrible Parece ser que no hacemos Suficiente daño Para las Para las cabezas De De grid Ok Que nos falta Para explorar Solamente un cuarto Es un cuarto De voz Largo Lo cual No me hace Muy feliz Que digamos Yo salí a explorar Tratando de buscar Más spirit hearts Pero parece ser Que mi exploración Fracasó Rotundamente Vamos a ver Qué hay aquí Arañas Pero no nos van a hacer Absolutamente nada Gracias a That is broken watch Ah Temí Temí Por un segundo Ahí Vamos a poner Una bomba Ahí De hierofant Temperance Esto es No Aunque Si hago esto Quizás Pase algo Interesante Como Que salgan Muchas moneditas Ok Pues no hay Nada más Que hacer Por aquí La tienda Ya no tiene Nada El boss Nos va A liquidar Cuál es Catacumbas Dos Widow Doble Bueno No estuvo Tan mal Unico Molesto De esto Es que Brincan Mucho Pero Si nos Mantenemos A una Distancia Considerable Creo que Lo vamos A poder Sacar Adelante Siempre Y cuando Los botones Esos que Dejan En el Piso No se Vuelvan Una carga Muy Pesada De manejar Ok So far So good Una menos Y la otra Está a punto De caer También Entonces Pow HP up Y trato Con el demonio ¿Será esta La oportunidad Que habíamos dejado Pasar En el piso Anterior? No No lo es Gracias Algo más Que hacer Por aquí El Secret Room Sepa Demonios Donde está Está totalmente Explorado El piso Abur Abur Ven Bueno Ya Logramos llegar Al quinto Piso Eso quiere decir Que las cosas Están mejorando Un poco más Curse of the Blind Eso no me hace Nada 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 Feliz Que si no sale Otro trato Con el demonio No vamos a saber Que demonios es Y eso Eso Es desventaja Para el jugador De eso se suponen Que se tratan Las maldiciones Rafa Por si no te habías notado Pues no No la verdad No lo había notado Yo pensé que eran Retos a nuestra habilidad Ay Eso no fue reto A nuestra habilidad Simple y sencillamente Fue algo estúpido De hacer Épale Ay Apenas al rango Apenas Nos alcanzamos a escapar De esa Liendre Me molesta un poco Que sigamos con Poop a estas alturas Del partido Necesitamos Ese Bueno quizás Quizás Este que es De Diglett No No De Cubones Malditos esqueletos Que odiamos Todos Dicen que Es menos probable Que te disparen Si estás en Pegado a la pared Eso estuvo muy mal No vale arrinconarme A la pared Ay 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 Uno menos Faltas tú Faltas tú Faltas tú Yes Es magnífico Última ronda Esto va a estar pesado Y ni siquiera sé si les estoy haciendo daño Pero al menos Sabemos que Si nos movemos continuamente Lo libramos ¿Valió la pena el cuarto? Más o menos Más o menos Un item de ese De ese cofre Dorado Me hubiera gustado Mucho Pero miren Miren Hay que verlo de esta manera Sacamos una carta de aquí Entonces Eso no estuvo tan mal Death Fuck this room No me hace feliz No hay piedras marcadas Como para desaparecer Esa mugre de ahí Nope Ay Ay Si el otro wey no ¿Verdad? Ay Qué coraje Ahora estos se van a convertir En Esqueletos Entonces hay que mantenerse alejado de ellos No se ven piedras marcadas Por ningún lado Vamos a dejar esta caca aquí Aquí lo único bueno es que puedo Mantenerme a distancia De De los enemigos Y eso me hace muy feliz No hay piedras marcadas Un Larry podrido Como ven Se lo estaban comiendo Sus gusanos Realmente lo que hicimos ahí Fue Un favor para él No alcanzo a ver piedras marcadas Continuemos Eh Esos son Si esos son De Brimstone Pero miren Aquí Hay que aclarar Que Las cabezas de Grid están lejos Eh Necropolis 1 Necropolis Wow Eso quiere decir Que este es un boss difícil Bien No me gusta esto Pero vamos a tener que Ir a explorar Este cuarto Está de la chis Ay No Bueno Son pocas Entonces Quizás 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 Tengamos una buena oportunidad Con un poco de suerte Que parece ser que ahora si Nos está sonriendo Más de lo que Habitualmente Nos sonríe Eso fue un excelente Movimiento de mi parte Déjenme decirles Perfecto Un cuarto Bien librado Ah Un poquito más Una reacción un poco más rápida Y podría haber Utilizado esa bomba Para ver si De esas calaveritas Sacaba un corazón negro Pero creo que no Hoy no se vio Ah Unos rapidis Ay wey Eso estuvo muy pendejo Chingado Nos salió cara La exploración Ni modo Así son las exploraciones Siempre son caras Valdrá la pena Puede ser Vamos a practicar Mi empujación De bombas Ni modo Lo intentamos Arriesgamos Y no lo logramos Necesito concentrarme Necesito concentrarme Porque si no Nos va a salir más caro El remedio Que las albóndigas Carajo Me gustaría buscar Por piedras Pero ya no vale La pena Pero podemos matar A estos weys Eso sin duda Una llave No sirve para nada Una bola de caca Que no sirve para nada Estamos en una situación Apretada Caballeros y caballeras Muy apretada Solo espero que Podemos encontrar Alguna clase de solución Al problema Que tenemos enfrente Una bomba Podría hacer algo Que funcione Todo Proptosis No se como Afe Oh Un momento Esas son mis lágrimas Oh vaya Voy a arriesgar Creo que entendí mal La tecnología Que yo tenía Ah Y aquí era mejor Alternativa Para esa bomba Bueno Pues echando a perder Se aprende Voy a Entrarle a esa tienda Espero que no se agrie Sin comentarios Papá Sin comentarios Eso estuvo mal Esa es una pelea Muy 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 molesta Saben Muy molesta Una bomba troll Gracias Por nada ¿Vieron lo que hay aquí? Maldita sea Maldita sea Ok Esto es un reto Muy 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 fuerte Para todos nosotros Termine el piso Sin tomar daño Joven Usted Usted Que toma daño En los peores momentos Usted Ha sido retado A no tomar nada De daño Durante un piso entero Ver Eso lo podemos Haber hecho Desde un principio ¿Quién nos saldrá El oscuro? No Guerra Bueno Hay una probabilidad Considerable De que No recibamos daño Es buena La probabilidad De hecho De que no recibamos Daño Entonces No hay que No hay que perder La fe De lo que no está Lo que no va a estar Chido Es que suceda Algo así Bien Eso nos da espacio Para trabajar Y lo único Que va a hacer Es que Dead se muera Más rápido Digo War se muera Más rápido Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido Lo único Que va a pasar Es que Band of Ball of bandages Nada Y al piso Que sigue Esto se está poniendo Color de hormiga Está muy tensa La situación Profundidades 2 Le bajaron Un poco La dificultad Más Sigue Válida La primisa Anterior Que es No puedes Tomar daño Rafa No puedes Tomar daño Y no me pueden salir Bombas Petrofight Hombre Gracias Oh Bomba Ok 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 No hay que morir Adiós Este cuarto Hasta nunca Ojalá No nos volvamos A ver Aquí hay una piedra Marcada No Eso estaba En el piso De arriba En el cuarto De grid Donde casi Morimos Perfecto Spirit Heart Nada Fuck Que tengo que destruir Esos fuegos Una Dos Tres Cuatro Ok Queda una solamente Ahí está Un cuarto más Spirit Heart Nada No reaccioné a tiempo Disculpen Disculpen Fue emocionante Oh Dead Cat Eh Eh Si ya llegamos Tan lejos Así Supongo Que podemos Little Steven Podemos Pues continuar Little Steven Dispara gotas Psíquicas Un pequeño incremento A nuestro Daño general Mas No es Precisamente Del tipo de daño Que me fascina Tener Porque No tengo control Sobre lo que estoy Haciendo Siempre es conveniente Tener mucho control Vamos a ver Si vale la pena Entrar ahí Guppy No hay guppy Pero si hay consumibles Entonces Podemos hacer Rápidamente Abrir esto Loki Hay bombas Si tenemos cuidado Podemos manejar esto De una manera Conveniente Para nosotros Lo ideal Sería no morir Cosa que se ve Factible Quien sigue Monstruo Dos Si así es Caballero Usted está muy violento Déjeme decirle Cuidado ahí Si morimos Que es lo que puede pasar Pues Muy fácilmente Decimos que No Tenemos el item De premio Y ya Puede ser algo chido Si Si puede ser algo chido Mata la mosca Bien Pero El arriesgue Es grande Entonces Bueno Se consumió Una vida De Deathcat Estamos Buscando Rogando Y Prefiriendo Que Ver si Sucede algo Interesante Con Gopi Hasta ahorita Vamos Muy bien Ojalá Si juguéramos Todos los días Y no Nos dieron Un corazón Jodido Bueno Lo intentamos Y conseguimos Bombas Que fue lo más Importante De esto Continuemos Continuemos Hacia adelante No había visto Que había caído Una llave Aquí Ya la estaba Abandonando No 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 Aquí no dejamos A nadie atrás Que no podamos Tomar Cuidado Rafa No Hazlo Fácil De igual Hazlo Difícil Poderoso Chop Epa No voy a entrar A ese cuarto Gracias Estoy tentado Pero Si entro Muero Entonces Si tengo Un corazón Completo Quizás No bueno La verdad Es que no Es algo viable No me sale El negocio Perdería Muchas vidas Que Si logro Conseguir Si logro Si muero Por ahí Lo intento Piedras marcadas Nesuna PhD Full health Eso es una burla Eso es una burla Directa a mi cara Ja 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 No puedes usarla Y es una Píldora buena Me encanta Como todo el tiempo Creí que yo Dependía De De Lázar De Tecnología Cuando en realidad Lo que debo De lo que debería Depender Es de Mis De mis Tears Normales En el Arcade Puede haber Algo Interesante Lo malo Que no Tengo Dinero Suficiente Pero No No hay Nada Interesante A menos De que Suceda Algo Como Así Y Cachafum Total Esto Esto no Estoy seguro De que De Vamos a Jugarle Total Eso no Me gusta Full health Ey Ey Payasos Ay Ya Ya me hicieron Enojar La neta Me vuelve Ah 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 Ok Ok Estuvo mejor No hay que Entrar en Confianza Perdón Es que Quería Caller El Teléfono Porque Llegó Un Mensaje Y No Quiero Que Estén Distrayendo A la Audiencia Ay Eso no Lo vi Venir No Vi Esas Arañas Ahí Yo Solo Me Concentré En Esquivar A las Cabezas Que Volaban Mom ¿Verdad? Nada De Geofant De Hanged Man La Tentación De De Ejercer Guppy Es Mucha Ah Vámonos A hacer La pelea De mamá Y ya Después Me estreso Por cosas Que Que valgan La pena Creo Que Tenemos Un Buen Chance Chavos Mamá Roja Eso es Bueno Para Nuestra Situación ¿Por qué? Porque Lo Único Que hará O Casi Lo Único Que hará Será Dar Pisotones O Lo Mayor Que va A Hacer Lo Más Que Va A Hacer Si Tenemos Cuidado Y Manejamos Bien Nuestras Cartas Y Tenemos Cuidado Y Prestamos Atención A Lo Que Estamos Haciendo Y Tenemos Cuidado Una Victoria Más Y Nos Dan Más Daño Magnífico Hola gato ¿Cómo Estás? Lil Brimstone No lo Puedo Tomar Si Adiós Deadcat De las Pocas Veces Que Deadcat Realmente He Visto Que Sirva De Algo Gato Vivo Ok Vamos A Buen Ritmo Si Si Claro Que Si Lo Voy A Hacer Eso Estuvo Muy Triste Lo Único Que No Me Termina De Fascinar De La Situación En La Que Estamos Es Que Lil Brimstone Está Muy Atrás En La Fila De Familiares Demasiado Atrás Diría Yo Y Es Difícil Como No Monstruo No Es Difícil Como Medirle A Dónde Está Para Hacer Un Tiro Útil Ahí Por Ejemplo Fue Un Tiro Útil Ahí También Fue Un Tiro Útil Eso Estuvo Bien Medido La Verdad Modestia Aparte Lo Hice Bien Falta Uno No Bien Que Bueno Flat Penny Creo Que Por Extraño Que Parezca Me Voy A Quedar Con Comezón En La Cabeza Y Con El Worm Este Porque Me Da Un Buen Tentador Pero No No Lo Haré Este Cuarto Asco Bueno No El Cuarto Los Enemigos El Ay Ven Por Que Vamos Intentar Para Otro Lado Esto Está Un Poco Más Amistoso Pero Pero Se me Hace Que De todas Formas Vamos A Tener Que Ir Para Allá No Nos Vamos A Escapar Piedras Marcadas No Esto Es Peligroso Si 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 Bueno Este Es Más Factible Que Sobrevivamos Que Al Anterior La Verdad O No Puede Que No Dieron Que Como Que Se Traba Será Por Por Lil Brimstone O Algo Así Muy Bien Les Digo Les Dije Que Este Era Un Cuarto Mucho Más Factible Para Ser Conquistado Doble Géminis Comanza Esa Caca Ay Cuidado Con Con Ese De Ahí De Cellar Eso No Es Algo Que Me Agrade Pero Nada Bueno Solo Lograrán Que Me Haga Más Bueno Fuck Esto Está Peligroso Aquí Que Me Hago Daño Ahí No Mientan Por Convivir A ver Rápido Déjame Paso Para Acá Esto Está Imposible Gopi Gopi Ay Creo Que No Puede Entrar Well Shit Muere Muere Araña Muere Muere Vientos No Ya había funcionado Todo bien High risk High reward No lo logramos En esta ocasión Y espero que me acompañen En el próximo episodio Para ver si ahora Si lo logramos Cuídense mucho Y si se divirtieron Conmigo Suscríbanse Y déjenme un like Nos estamos viendo Y hasta la próxima Chao Chau